Graciela Hierro nació en la Ciudad de México en el año de 1928 y murió en esta misma ciudad en octubre del 2003. Realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, obteniendo el grado de doctora en filosofía. Su labor académica la desarrolló en los campos de la docencia y la investigación de la filosofía feminista. Fue fundadora y directora del Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG, de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una universidad pública mexicana. Destaca como una de las mejores universidades de América Latina y de las más activas en materia artística, tecnológica y de investigación. A lo largo de su vida académica participó en múltiples eventos nacionales e internacionales en los cuales presentó diversas investigaciones sobre filosofía feminista. Hierro dedicó la mayor parte de su vida académica a apoyar el desarrollo de investigaciones feministas. En su labor como filósofa, creó las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo de la filosofía feminista dentro de los espacios universitarios. Su trabajo trascendió los ámbitos académicos y combró importancia en las esferas política y cultural mexicanas. Los libros que publicó fueron Ética y feminismo, de la domesticación a la educación de las mexicanas, Naturaleza y fines de la educación superior y Ética del placer. Desarrolló el concepto de género a través de un estudio histórico y filosófico institucionalizando el feminismo en la academia. No obstante, su trabajo trascendió los ámbitos académicos y cobró importancia en la esfera política y cultural mexicana. Gracias a sus convicciones, facilitó que se abordaran aquellos temas relacionados con el cuerpo y la sexualidad femenina, considerados tabú en la sociedad patriarcal. Sus planteamientos principales se refieren a la diferencia sexual aprendida, a la importancia de la educación para cambiar las mentalidades construidas desde el patriarcado en detrimonio de las mujeres. También habla del tema del placer, un tema que según ella es tratado como tabú, precisamente por las ideas patriarcales. La propuesta de Graciela Hierro acerca de la naturaleza humana parte de una posición humanista que afirma que no existen esencias que determinen el qué hacer de los seres humanos. Somos seres que a través del ejercicio de nuestra libertad vamos construyendo nuestra existencia. En el ámbito de la filosofía feminista, propuso la idea del desarrollo de una ética sexual autónoma sustentada en el interés individual de cada mujer a partir de la apropiación de su cuerpo y de separar la sexualidad del ejercicio de la procreación, teniendo como un criterio último el placer. Para la doctora Hierro, gracias a la heurística de los estudios de género fue posible separar entre sexo y género. El primero entendido como un ausento de la naturaleza, un hecho biológico, el segundo como un tema de construcción cultural y social. Sus planteamientos en el ámbito de la filosofía feminista no sólo ayudaron a muchas personas a través de su labor de docente, sino que fue decisiva en la definición disciplinaria y profesional de la enfermería dentro de la UNAM, así como en todo el país. Asunto que queda constatado en dos publicaciones sobre el punto.